¿Cómo están? Hoy les vamos a cantar algo de un trío muy famoso, muy célebre, el trío de los Tariakuri de Michoacán, hermanos de la Tariakuri. Ese es un corrido de uno de ellos, de Juanito Mendoza, el Tariakuri, y se llama Los Dos Hermanos. Bueno, ahí les va. ¡Vámonos, Flower! Vámonos en La, ¿te parece? Uy, 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 este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar. De estos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear. Juan Luis Uno se llamaba, uy, y el otro José Manuel. Y empezaron las discordias por una mala mujer. Llevo a Juan Luis a una fiesta Con la mujer que quería Eso presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Y comenzó echando versos Corretando a su hermano Mira, Juan Luis, ¿qué te digo? Mira, Juan Luis, ¿qué te digo? Esa mujer ya fue mía No tengo la culpa, hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel echó mano De dos balazos mató Ay, la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería Con tu vida de pagar Se salieron para afuera Y se oyeron dos disparos Y se oyeron dos disparos Dos hermanos quedaron Se salieron para afuera Y se oyeron dos disparos Y en el quicio de una puerta Los hermanos quedaron Dos hermanos quedaron Ándale los dos hermanos Ándale los dos hermanos Leyeson dos disparos Cácero, el hogar de su hermanos Y se salieron para afuera Y se salieron para afuera Y se salieron para afuera